Increíble noticia de las que tenemos el día de hoy, jugadores de la Sub-17 entrenando con la Selección Sub-20 y es que el profe Rafa Loredo no pierde el tiempo mis amigos y aprovecha ciertas situaciones para poder contar como algunos jugadores extra para la Sub-20 también comentamos rápidamente que poco a poco se empiezan a recuperar los lesionados de la Sub-20 y eso solo son buenas noticias así que si sos nuevo en el canal invitarte que como siempre dejes un fuerte like, que te suscribas y nos acompañes todos los días con lo mejor de la información mis hermanos el día de hoy está culminando ya lo que es el campamento de preparación que tiene la Selección Nacional de Guatemala recordemos que iban a ser solo un par de días los que iban a prepararse de momento ya se ha hablado que la próxima semana a partir del día lunes ya se tendrá un nuevo microciclo ojo con ese microciclo del día lunes que prácticamente podríamos estar hablando que ya conoceríamos a los 23, 25 jugadores que se estarían peleando ya el boleto al mundial ahí ya se estaría peleando totalmente a los jugadores que vienen el próximo lunes eso es lo que a mí me han dicho vamos a ver qué pasa, se espera también que algunos legionarios puedan sumarse de una vez de momento mis amigos pues habían ciertas circunstancias difíciles porque varios equipos no han querido prestar a los jugadores Sub-20 o a todos los jugadores Sub-20 que se habían logrado convocar o que se habían querido convocar para este microciclo de esta semana lamentablemente mis amigos pues no lo quisieron dar porque a muchos de ellos les iban a dar oportunidad entre comillas en sus equipos y la verdad es que los equipos ahorita ya están viendo que se está acabando el torneo regular ya saben que muchos de los jugadores Sub-20 que ellos tienen en su plantilla ya definitivamente se van a ir al mundial y con esto pues lo que están haciendo es que los quieren hacer debutar les quieren dar minutos para poder llegar a culminar pues todos los minutos de jugadores juveniles que se tienen requeridos por parte de la liga y por eso mis amigos es de que algunos equipos no quisieron prestar a sus jugadores para que estuvieran en este microciclo sin embargo esto pues no cayó bien obviamente al cuerpo técnico porque ellos quieren contar con los jugadores para prepararlos de la mejor manera pero eso sí decidieron contar con algunos jugadores extra precisamente mis amigos se contaron con algunos jugadores como Gavino Vázquez y también como Kevin Iescas entre otros que formaron parte del entreno de la Selección Sub-20 el día de hoy y ellos pertenecen a la Selección Sub-17 la verdad me alegra mucho ver que tanto Gavino como Kevin pues se hayan integrado a la dinámica de la Sub-20 son patojos muy jóvenes son patojos que tienen mucho talento y pueden pues dar un salto de calidad que alegre que Profe Loredo los esté viendo que alegre que hayan logrado completar el grupo José Rastro quiere decir que los van a llevar al Mundial no, la verdad que no eso sería mentirles, sería venderles humo pero lo que sí es de que los tienen porque necesitan completar el grupo para poder trabajar y para poder hacer fútbol entonces los llamaron pero si nos ponemos en la planificación a un futuro tanto Gavino como Kevin Iescas fueron jugadores determinantes en la Sub-17 y pues se espera que en la próxima Sub-20 lo puedan hacer y si Profe Loredo sigue en la Sub-20 pues ya poco a poco está conociendo a los jugadores que va a encontrarse de aquí a un par de meses eso es algo real por otra parte mis amigos el día de hoy me alegra darles la noticia que tanto Eri Palencia como el caso de Julián Caliche Santos ya están pues entrenando ya están tocando pelota ya están otra vez allí tratando de hacer ciertas partes del entreno no logran hacer todo el entreno completo están al margen entrenando por su cuenta ya salieron del gimnasio porque ambos tuvieron una lesión que los mantuvo lejos de los terrenos de juego y pues ahora ya regresaba de la mejor manera me alegra muchísimo por estos chicos que son indispensables e imprescindibles para el Profe Loredo tanto Caliche como el caso de Edi Palencia van a tener pues muchas opciones de poder llegar al Mundial son dos de los jugadores que más utiliza Loredo entonces vamos a ver cómo se acoplan mis amigos este fue el videazo del día de hoy espero que les haya gustado si es así recuerden apoyarnos con un fuerte like suscribirse al canal y sobre todo acompañarnos todos los días porque les traemos lo mejor de la información nos vemos como siempre muy pronto hasta la próxima chau